Bueno, comenzamos nuestro viaje y directamente fundamos la ciudad. Lo que hago con esta gente es darle una vueltecita, a ver si hay suerte, y consiguen encontrar lo que son las ruinas. En las ruinas podemos encontrar tecnología, habitantes, a incorporar a nuestra ciudad Tebas, que es la primera que tenemos, o incluso armas para mejorar la defensa y ataque de esta unidad. Ya veremos. Si activamos esta opción, vemos en los iconos de recursos que aparece aquí una importante información correspondiente a la felicidad de la población, más 4 de felicidad cuando tengamos esta casilla mejorada. Y aquí también, esto es igual que esta, esta casilla igual que esta de cobre, y esta también de ballenas, más 4 de felicidad. Esto es bastante importante porque esto nos permite aumentar la población con algo menos de preocupación, ya que mientras más población tengamos, más infelicidad vamos a tener, y esto nos va a permitir disminuir esa infelicidad. Eso sí, hace falta, vemos que aquí en la información que aparece, lo harto de esta, donde pone elegir producción, cuando situamos el cursor en cada uno de los recursos, nos dice que requiere de desarrollar cierta tecnología, en ese caso, navegación. Y aquí, pues requiere minería, son tecnologías que tenemos que desarrollar. En este momento las tecnologías que tenemos, vemos por ejemplo la minería, está aquí, ¿veis? Y en este momento solamente tenemos desarrollada lo que es la agricultura, que nos permite construir granjas. Y en cuestión de rendimiento, vemos lo más interesante es esto de aquí, que tenemos trigo, y por lo tanto esto nos va a proporcionar, pues, mucho más alimento. En cuestión de producción, pues vemos que también tenemos estas dos colinas, esta de aquí y esta de aquí, e incluso esta, porque el que conozca un poco el juego sabrá que el área de influencia de la ciudad, pues, llega hasta tres casillas, y para que la producción le beneficie directamente. Por lo tanto, esta casilla también la podremos trabajar. Lógicamente, para mejorar tanto las casillas de rendimiento como las de recursos, pues, nos hacen falta los trabajadores que en este momento no disponemos. Pero sí disponemos ya de ciudadanos que al menos, pues, el rendimiento que ya desde un primer momento proporcionan las casillas sin su mejora, pues ya nos las está proporcionando aquí nuestro aldeano, vamos a... bueno, aldeano, ciudadano. Vemos que está nuestro ciudadano aquí. Este personaje está trabajando en esta casilla y creo que es lo más conveniente en este momento, porque nos proporciona un dos de alimento para aumentar la cantidad de ciudadanos que tenemos y también, pues, nos está beneficiando con una de producción. La producción sirve para desarrollar cuanto antes, pues, la producción que hayamos elegido, podemos elegir tanto unidades militares como edificios, pero solamente uno de ellos, o una unidad o un edificio. Tenemos un excedente de 2 de alimento y dentro de... ¿Dónde lo ponía? Aquí, ¿no? Exactamente. Progreso, 0, 15. Cuando tengamos 15 de alimentos, un excedente de 15, tendremos un nuevo ciudadano. Como tenemos un excedente de 2, pues, a los 8 turnos lo tendremos. 2 por 8, 16. Porque a los 7 no llega. 2 por 7, 14. No llegaría a 15. ¿Vale? ¿Ese excedente de dónde proviene? Bueno, pues, aquí, en esta ciudad, tenemos 2. Otros 2, porque está trabajando aquí este ciudadano. Tenemos 4. Y esto no. Bueno, pues, tenemos 4 en total, menos los 2 que consume el habitante este, este ciudadano, pues, son 2. 4 menos 2 de consumo, tenemos 2 de excedente. Y la producción, pues, se hace más o menos igual. Tenemos aquí una producción de 1 de la ciudad, otro del ciudadano, ya tenemos 2, más 3 del edificio este, tenemos 5. Y por eso ponen aquí 5 de producción. Y estos 3 de oro, pues, se deberán al edificio este también. Eso es, más 3 de oro. Y también produce 3 de ciencia. Este 4 es porque tenemos uno por población. Cada ciudadano, pues, produce una de ciencia. Y de esto, pues, de momento, pues, no tenemos nada. La cultura, pues, me imagino que también la proporcionará este edificio. Cultura, un punto. Todo esto se basa, este juego se basa en puntos, en puntuaciones que vamos sumando a medida que vamos construyendo edificios o desarrollando tecnología, entre otros asuntos. Bueno, lo podemos seguir el siguiente turno hasta que hayamos elegido una producción y una tecnología por desarrollar. Le damos a elegir producción. Y yo voy a elegir monumento. ¿Por qué elijo esto? Porque nos va a dar más dos puntos de cultura que nos va a permitir, esta es la sección de cultura, nos va a permitir ese edificio aumentar los puntos de cultura y con ello acceder lo antes posible a las políticas sociales. Las políticas sociales, pues, mejoran también nuestro imperio. Por ejemplo, si adoptáramos esta política social llamada tradición, pues, simplemente, por adoptarla, tendremos tres puntos de cultura más en nuestra capital. Si siguiéramos esta cadena que hay aquí, pues, también tendríamos más 15 a la producción cuando se construye maravillas. Que en esta partida me gustaría a mí, pues, desarrollar muchas maravillas. Si adoptáramos esta política social llamada república, pues, tendríamos un punto más a la producción en todas las ciudades y más 5% a la producción en las ciudades cuando se construyen edificios. O sea que todo esto, aunque parezca una tontería, yo al principio, cuando empecé con este juego, no le prestaba mucha atención. Creía que era una cosa adicional. Pero no, esto lo que hace es sumar puntos a los puntos que ya tenemos en cada aspecto. Y lo referente a lo que es la investigación, pues, yo opto por esta de aquí, en Gran Biblioteca. Esto nos va a proporcionar no solamente más 3 de ciencia, tal como aparece ahí en ese... esa información emergente, más 3 puntos cuando la tengamos. Esto es una maravilla. Esto es un edificio de maravilla que solamente la pueden conseguir unos de los jugadores. Si conseguimos esta gran biblioteca, que es una maravilla, pues, podemos no solamente aumentar esos 3 puntos de ciencia, sino que también nos va a proporcionar una biblioteca gratis y, por lo tanto, vamos a evitarnos construirla dedicando una gran cantidad de turnos a ello. Y también, pues, nos va a permitir conseguir una tecnología gratis. O sea, que tiene mucho beneficio en caso de que la consigamos. Aparte de eso, también es bueno porque para conseguir esto tenemos que pasar obligatoriamente por la tecnología alfarería. La tecnología alfarería tiene aquí un edificio que se llama granero que nos va a aumentar en dos puntos los alimentos. También es cierto que tiene un mantenimiento. Hay edificios que tienen mantenimiento y otros que no. Lo más interesante que no tienen mantenimiento son las maravillas. Las maravillas, al menos lo que yo sé, todavía no he encontrado ninguno que tenga un mantenimiento. Bueno, y una vez adoptadas esas decisiones, pues ya le damos al siguiente turno.